¡Soy más listo que el resto de los osos! Yogi tiene la inteligencia. ¡Tenemos a nuestros primeros clientes! Bubu tiene los movimientos. ¡Yogi, espera! ¿Puedo tomar esto? Y este año... ¡Enciéndelo, Bubu! ¡Enciendiendo! ...es hora de alentar... ¡Vamos a romper la barrera del ping-pong! ...a los osos. ¡Bubu, checa el manual de seguridad! ¡Es una foto de nosotros gritando! El oso Yogi, la película en 3D. Solo en fines.